¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Santa Claus. Es de traje rojo, barba blanca y todo eso. Bienvenido a mi oficina postal que, francamente, no es un mal lugar para iniciar una prometedora carrera aquí en el taller de Santa Claus. Bien, basta de palabrería y que empiece la diversión. Todo lo que tienes que hacer es usar las flechas para elegir una de las tres rampas de correo. Haz clic en la correcta y verás una sorpresa especial. Bueno, ¿qué estás esperando? ¡A jugar! ¡Uy! ¡Esa no es! ¡Pero es que tal vez tienes un botón resbaloso! ¡Anda, intenta de nuevo! ¡Incorrecto! ¡Pero no te desanimes! Una vez le tomó a un reno treinta y dos intentos para acertar, pero es que tenía que usar sus pezuñas para presionar esos botoncitos. ¡Incorrecto! ¡Pero no te preocupes! ¡No me estoy riendo de ti! ¡Me estoy riendo contigo! ¡Elige otra vez! ¡Yip! ¡Vaya! ¡Qué te parece! ¡Elegiste la correcta! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!